bienvenido a esta nueva partida de nuestra sección estrategia en la apertura vamos a ver una partida jugada entre topalov e ivanchuk dos jugadores de talla mundial en la cual nos auxiliaremos en los avances de peón vamos a ver cómo los avances de peón nos ayudan a veces incluso como sacrificios para abrir la posición para despejar líneas que nos permitan atacar el campo del rival inicia con caballo f3 c5 se traspone a una posición de la apertura inglesa y con e6 las negras escogen un esquema que si bien les da algo más de espacio a las blancas les otorga a las negras unas buenas diagonales para trabajar con la dama y para trabajar con el alfil esa es la intención aquí lo más normal lo más habitual es que las blancas jueguen caballo c3 en esta partida topalov escoge g3 la idea de g3 puede ser responder por ejemplo alfil b4 que no quede clavado el caballo y poder proponer un cambio de alfiles pero realmente topalov no usa esta idea ya alfil b4 juega caballo c3 hasta aquí no hay ningún problema y viene dama a 5 hemos hablado cuando tratamos los principios de apertura que la dama no debe desarrollarse tan pronto pero aquí lo hace con un objetivo concreto y es que ayuda a interferir interrumpir el desarrollo de las blancas caballo db5 una jugada bastante lógica presionando sobre d6 defendiendo al caballo incrementando digamos la defensa del caballo y aquí ivanchuk encuentra d5 una jugada bastante útil al mismo tiempo impide este jaque la dama ya no puede defender al caballo cuando se desplace a d6 y también está luchando por el centro juegan a 3 es lógico tratar de expulsar al alfil aunque también puede ser un poco lento este plan otra idea podría ser por ejemplo alfil f4 y al avance del peón tratar de jugar con ese centro un poquito más inestable si d4 puedo jugar por ejemplo caballo d5 tiene muy buenas opciones de ataque las blancas están amenazando un ataque doble en c7 con cualquiera de sus caballos y la captura que deja las blancas a las negras con un peón de más puede encontrarse con este cambio y una lucha bastante interesante puede seguir aquí las negras tienen peón de más pero su estructura está un poco débil y el blanco ha utilizado bien sus últimas jugadas para adelantarse en el desarrollo volvamos a nuestra posición tras d5 dijimos que las blancas jugaron a 3 y la intención de las negras es precisamente entregar aquí el alfil si las blancas devuelven el caballo pueden jugar sea de por c4 ganando el peón citó o d4 una jugada más compleja más arriesgada que podría entrar por ejemplo en esta variante de momento las negras tienen calidad pero las blancas tienen amenazas fuertes con su caballo no se decidieron las blancas por caballo por c3 sino b por c3 para continuar con una estructura un poco más débil pero con más opciones de ataque y viene caballo f6 el negro ignora por completo la amenaza del caballo sabe que una jugada como caballo de 6 simplemente puede responderla con rey e7 y tras torre a por c8 se adelantan aún más en el desarrollo las piezas negras no hacen esa jugada a caballo f6 las blancas jugaron alfil g2 y enroque corto las negras han tenido una mejor inversión de tiempos en la apertura ya se han podido enrocar y ahorita las blancas se enfrentan a un problema y es que la captura en c5 tras caballo por d5 deja al caballo sin protección está también sin protección el peón de c3 que si la dama entra allí puede generar más amenazas y a la otra jugada por ejemplo en roque corto simplemente pierde un peón y ese caballo nuevamente tiene que moverse es un peón muy sano para las negras así que para evitar esos problemas Topalov escoge dama b3 dama b3 defiende las amenazas que está realizando el negro sobre el flanco de dama pero por otro lado se retrasa en el desarrollo aún más viene d por c4 la intención precisamente era poder capturar aquí con dama y el negro realiza otra jugada muy fuerte e5 presionando sobre el centro y cediendole lo más importante una casilla al alfil este alfil se va a desarrollar con amenazas sobre la dama bueno caballo d6 la jugada que deseaban hacer alfil e6 desarrollo con amenazas y dama d3 si dama d3 todavía plantea algunas amenazas porque si las negras quieren por ejemplo aquí jugar con cualquiera de sus torres a d8 con la de a con la de a o con la de f viene caballo por b7 esa es la amenaza táctica en este momento sobre las dos piezas así que a la captura también va a caer la dama y va a quedar atacado este caballo va a quedar atacada a la torre son muchas amenazas pero y vanchuk nota aquí el problema y juega e4 y esta jugada es un método típico para castigar los errores del oponente para castigar su retraso en el desarrollo voy a abrir la posición al desaparecer el peón de las negras la columna e va a estar abierta va a ser una vía para que la torre pueda activarse con muy buen con muy buenas posibilidades de crear amenazas muy serias viene caballo por e4 realmente es muy difícil aquí elegir alguna jugada si dama c2 viene caballo de 4 aprovechando que el peón de c3 está clavado con incremento del ataque a una jugada por ejemplo como dama e3 el caballo por g4 los caballos están listos para saltar rápidamente a casillas donde resultan demasiado incómodos si dama d2 por ejemplo puede venir ya torre d8 en esta posición funciona y si por ejemplo capturan con alfil se podría responder caballo por y nuevamente torre a d8 un peón de menos para las negras pero una fuerte iniciativa un fuerte ataque las blancas capturaron aquí con caballo vino caballo por y torre a d8 necesario retirar la dama por e3 se meten problemas muy serios ahí se ve como se va a explotar la columna e se amenaza en este mismo momento por ejemplo alfil f5 clavando al alfil de las blancas hay que tener en cuenta que esta dama tiene muy poca movilidad por las amenazas de la dama negra sobre c3 jugaron dama c2 y en una variante anterior vimos que pasaba con la dama en c2 se acerca el caballo a d4 y dama b2 el jugador de blancas Topalov se ha encontrado que en cada en cada jugada ha podido realmente sostener la posición ha podido defenderse y no le falta gran cosa ya en su próxima jugada si logra enrocarse va a poner al rey a salvo y puede completar su desarrollo tratar de ponerse a la par y luchar todavía en esta partida de hecho tratar de aprovechar ese peón de más que tiene pero aquí teniendo claro que el rey está a punto de lograr su posición deseada el negro encuentra otro brillante sacrificio caballo por e2 de esa manera se obliga al rey a permanecer en el centro había otras ideas por ejemplo alfil c4 para tratar de mantener precisamente al rey en el centro pero una jugada como dama b4 puede ser muy buena para el blanco cambiando esa pieza tan molesta continuando con las amenazas allí sobre el caballo sobre el alfil otra idea podría ser torre fe8 pero de esta manera el juego es un poco más lento el blanco alcanza a ubicarse en una posición muy segura a pesar de la calidad tienen un peoncito allí de ventaja con lo cual compensan un poco volvemos a caballo por e2 y las blancas capturan con el rey no pueden capturar con la dama por lo que hemos hablado sobre este punto y el ataque doble sobre la torre y el rey tampoco pueden jugar dama b4 con la intención de cambiar damas como habíamos visto porque se encuentra con caballo por c3 una jugada tremendamente molesta hasta inesperada porque no están defendiendo la dama aunque realizan una amenaza de mate amenaza sobre esta pieza se está ganando material volvemos entonces al rey por e2 la jugada de la partida y como es lógico tenemos que tratar de aprovechar esa posición del rey en el centro las negras escogen torre fe8 no se apresuran a quitar el alfil de e6 porque piensan hacerlo bajo mejores circunstancias viene dama b4 tratando de cambiar esa pieza tan molesta esa dama del negro que en esta posición tan abierta con el rey tan expuesto puede llegar a ser un arma muy valiosa para el negro si aquí jugaban f3 tras f5 están en serios problemas va a haber un ataque descubierto muy fuerte si jugaban torre 1 con la intención posiblemente de hacer un enroque manual vendría dama h5 y están totalmente atrapadas aquí el rey logró una posición de enroque pero está muy bien controlado sus casillas de salida así que tras torre por e4 las blancas quedan en una posición prácticamente perdida volvamos entonces a dama b4 el intento de cambiar damas las negras saben que su dama es una pieza más útil que la del blanco así que deciden conservarla con dama h5 se defienden de ese jaque y llega el f5 que habíamos visto en una variante anterior de esa manera las blancas quedan en una posición muy peligrosa ya con estas columnas abiertas y sin piezas allí para bloquear va a ser muy difícil para el blanco mantenerse a flote g4 un intento desesperado aquí de sostener un poco la posición viene dama h3 y se ha creado una nueva posibilidad aquí con dama g2 atacando al rey y a la torre capturan y alfil por f5 también es buena idea jugar dama g2 llevarnos la torre aunque de esta manera las blancas tienen algunas opciones de crear problemas algunas opciones de ataque así que mejor evitar esos problemas alfil por f5 esto es algo que sucede muy típicamente en partidas con desarrollo desequilibrado las negras tienen un desarrollo muy superior al del blanco es cierto que tienen menos material pero lo que importa realmente es la actividad de las piezas las blancas pueden tener estas piezas aquí físicamente en el tablero pero no están siendo de apoyo a pesar de tener una de más no es suficiente para poder defenderse el rey está muy expuesto no hay forma de salvarse jugaron dama c4 un jaque aquí intentando mantenerse vivos y tras torre e1 Ivanchuk nuevamente da otro golpe táctico que es torre por e4 tras torre por e4 Topalov decide abandonar el problema es que no puede capturar esa torre con la dama porque perdería la dama así que tienen que capturarla con peón y se abre una nueva línea en eso consiste el ataque generalmente llevar más piezas y más rápido que el rival a posiciones de ataque tras rey f2 viene dama por h2 y mate en la siguiente jugada bueno espero que te haya gustado mucho esta partida hayas aprendido de la forma en la que las negras aprovecharon cada una de sus jugadas en apertura para tratar de impedir que el blanco alcance a defenderse siempre estuvo a una jugada a una jugada de poder enrocarse estaba defendiéndose muy precisamente el blanco pero no tuvo tiempo para poner a su rey a salvo las negras hicieron muy buenas jugadas también con avances de peones como dijimos para abrir líneas y aprovecharon todas esas líneas que tenían sus piezas con lo cual a pesar de tener una pieza de menos lograron una posición completamente ganadora la actividad importa más que el material en este tipo de posiciones recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos para que sigas mejorando tu comprensión de la apertura y puedas jugar esta fase de la partida con muchas mejores ideas nos vemos en el próximo video